Súper feliz de tenerlos por primera vez aquí a Saúl Beltrán y Ana Gutiérrez que vienen pues con este robot tan hermoso a Cabezones de Tuxón. Bienvenido mi Saúl. Muchísimas gracias a ti, a usted y a todo el personal, el equipo pues que nos hace posible hacer todo esto, estar en estos medios y también a su teleauditorio, a todos los que los ven y pues aquí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, por la invitación más que nada y pues estamos para servirles. Oye Saúl, ¿cuántos años tienes? Yo sé que tienes Tecno Banda Original del Sol. ¿Cuántos años tienes con Tecno Banda? Mira ahorita estamos festejando los 13 años de Tecno Banda Original del Sol y el tercer año de Cabezones de Tuxón y pues estamos pues de fiesta, ¿no? Estamos de fiesta, pues estamos festejando todo esto de que de estas nuevas etapas, ¿no? De fiestas, de entretenimiento para fiestas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y felicidades. Y ahora Ana, ¿cómo surgió, mi amor, la idea de hacer Los Cabezones, estos personajes tan bellos y que son tan divertidos? Yo miré en México, miré unos videos y le dije a Saúl, quiero meter algo diferente junto con tus paquetes Tecno Banda Original del Sol. Dije, ¿por qué no meter personajes? Para que la gente interactúe con ellos bailando y animarlos. Y pues sí me apoyó y venimos con todos los cabezones. Más que nada, este proyecto lo vimos en una fiesta muy grande en México, lo vimos este, pero no fue este concepto, fue otro concepto diferente. Y ella le dio el punto de decir, ¿sabes qué? Podemos meter personajes, pero de la farándula, ¿no? No que sean cualquier tipo de monos, pues, ¿me entiendes? De botargas más bien. Y ella pues le dio el toque de meter, pues, como a Celina, Daddy Yankee, Pitbull, Celia Cruz, la máscara infinidad, pues, de personajes. Hasta Vicente Fernández, hasta Vicente Fernández. Por su caballo, sí, Vicente Fernández. Oye, Saúl, ¿qué es lo que más te gusta de tus negocios y especialmente de los cabezones de Tucson? Pues mira, me gusta porque más que nada es entretenimiento. Como yo les digo a nuestros clientes, lo único que se quedan en sus fiestas es el recuerdo y las fotografías. Y a nosotros nos gusta, pues, de que todo esto sea un recuerdo, algo inolvidable para ellos, ¿me entiendes? Para que las fiestas queden plasmadas en algo bonito, pues, ¿me entiendes? Más bien las fotografías, porque contamos con infinidad de cosas, no nomás con cabezones. De videos, videos, pantallas. Sí, pantallas. Contamos con los Dancing in the Cloud, que se llama Bailando sobre la Nube, chisperos, pantallas pixeles, muchas, muchísimas cosas, infinidad de cosas tenemos, ¿no? Ay, felicidades, felicidades. Bueno, Ana, también, ¿qué tipo de fiestas ustedes van con cabezones con el robot? Porque ya me imagino que tanto para adultos como para los niños. Sí. Esto es bellísimo. Vamos a quinceañeras, bodas, vamos a fiestas privadas, a piñatas, con el robot nos piden mucho también. Pero tenemos muchos eventos. Ya me imagino también ahora los divorcios que están tan grandes. Oyes, amigo, amiga, si se vas a divorciar, vamos. Vamos a hacer una fiesta lo grande. Ay, también, ¿sabes qué? Contamos con el carrito de Shots. De Shots también. Ese carrito es un carrito, pues, que tiene muchos, es iluminado el carrito y tiene 32 Shots para 32 personas. Ese carrito, pues, anda entregando a Shots, ya saben, a todos los que quieran el carrito de Shots y muchísimas cosas. Repórtense, comuníquense con nosotros. Ahí vamos a poner el número telefónico, porque tienen dos números telefónicos a donde se pueden comunicar para cualquier fiesta. También, pues, vamos a decir que Jorge, Jorge no le gustan los Shots de tequila, pero a él le llevamos un wine. Y, bueno, pues, a todo mi personal aquí en Azteca, Tucson, ¿un día vamos a tener ese tipo de fiesta con las redes? Sí, sí, claro que sí, estamos para servirles a todos y, pues, los números de teléfono ahí para que estén al pendiente es el 520-861-2826 y es el 520-304-1365. Ahí se pueden comunicar o en redes sociales también tenemos en Facebook como Tecnobándalo Original del Sol, como Cabezones Tucson y, pues, ahí estamos a la orden para lo que se les ofrezca. Si no lo tenemos, nosotros lo hacemos. Oye, Saúl, muchachos, gracias por haberme acompañado. ¿Y qué les parece? No se me vayan porque vamos a despedir el programa como es de costumbre, bailando y gozando ahora con los cabezones, con los cabezones de Tucson.